Desde el día de ayer se está presentando un incendio forestal en la vereda Kirváquirá, donde es informado el Comité de Gestión de Riesgo del municipio de Arcavoco, en el cual ellos no tienen en la actualidad convenio con cuerpo de bomberos del municipio. Entonces le ha tocado enviar al mismo personal de la alcaldía para controlar ese incendio. Desafortunadamente, pues la inexperiencia de estas personas, pues no han logrado apagar el incendio. Ya les ha tocado más de tres veces llegar al sitio, apagar el incendio y se devuelven, y vuelven y los llaman y vuelven y se enciende eso. Entonces, esto ya es un llamado a la Procuraduría para que haga una investigación exhaustiva por la omisión de la prestación del servicio público esencial.